Hola señoras y señoras, bienvenida a las noticias que ven en el 7 de 3 por la tarde. El día de hoy se produjo un incidente en el que un gatito fue atascado en un árbol. Afortunadamente, nuestros bomberos valientes se presentaron al hogar a salvar al pequeño gatito. Y ahora con el reporte del clima, traerá usted por Kale. Oh, gracias Nora. Hoy va a ser un día calentísimo. La máxima de 102 grados Fahrenheit. ¡Al otro lado! No hemos tenido un día tan gran caliente en casi 20 años. Así que no te olvides de aplicar una gran cantidad de protector solar. ¡Y ahora Ashley, en el campo! ¿Qué? Bien, bien, bien. ¡Luces, luces! Bien, bien. Y gracias por lo que mucho calor fuera ahora mismo. Pero no menciona el muy soleado. Así que date de absorber el D. ¿La vitamina D que es? ¡Jueguen seguro todos! ¡De nuevo a usted, Norma! ¡Qué tonta! ¡Date prisa y dame una chaqueta! ¡Me estoy canelando mi trasero! ¡Wow! ¡Iseguro es una reportera dinamo! ¿Verdad, Norma? Y eso es todo por ahora en el informe de las noticias que ve en ese 23. Sintonicen de nuevo esta noche para algunas noticias más precisas. Y los informes de tiempo. ¡Lame it on the weather! ¡But I'm a mess! ¡In this February, ¡Darkness has me Hating everyone! ¡And I know I need ¡Your comfort! ¡But this drama makes ¡Me sick! ¡And the longer I lay here, ¡I know it's harder to Get up without you! ¡Yeah! ¡Yeah! Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, 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 ya Chacha. ¿Por qué haces sus paces? ¿Verdad por el que cutie? No, 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 no. Yeah, eso es malo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, pero es okay porque yo voy a americanos? Yeah, pero no, no. This is, ¿por qué están, por favorito, por favoritos? I'd rather burn that ball You're such a liar Es Rupio Records No hemos tenido What? ¿Estás haciendo esto? Ah, es grabando Pensaba que era la foto Y dame ahora que... Chaqueta Ok, vamos